Te canto por amor, por la tensión de la vida que me diste con corazón Mamita, yo te canto en la vida que es mejor Ay, 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 no cuenta por ti Mamita, deja, mira, te quiero así Cántale al amor y a la estrella con corazón Canta a la mamita de la vida que te dio nuestro amor Eso, canta para ti Canta a la vida, cántale al corazón La, 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 la La vida que dio el Señor Canta a la vida, cántale con amor Jesucristo es la vida como ella el mejor Cántale a la estrella, cántale al corazón Cántale a tu madre la vida que dio Dios La, 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 la Cántale a la vida, cántale a Dios Cómo alejía el camino que llevamos por este destino Y cantamos la madre, que lo digo Gracias, maldita, por esta vida con corazón Cuando te invito a esta vida, para traer al Señor Y eso es la que vale la estrella de la vida Solo de tu corazón Hasta con amor El Guadero, viejo